Las páginas precedentes a la 413, lo que está haciendo Marx es mostrar cómo es que el capitalismo, mientras va produciendo el contenido del capital o la mercancía, que es la relación social, lo que va produciendo son relaciones de exisión y o separación. ¿Lo ven? Va separándolo todo, todo va desligando, separando, como si fuesen compartimentos estandos. Dicho en lenguaje heidengeriano sería, todo lo va ontificando. ¿No? Ontificando, ¿a qué quiere decir? Lo convierten en un ente como si no tuviese nada que ver con el resto de los entes. Eso quiere decir. ¿No? El lenguaje costarricense lo va volviendo ontiquito, porque lo dicen ticos, ¿no? Lo va volviendo ontiquito, ¿no? O sea, ente, ¿no? Pero ha sido todo, absolutamente todo. Eso es lo que está describiendo, ¿no? Y esa visión de la realidad pone por sobre la realidad. Y cuando nosotros nos vinculamos con la realidad, nos vinculamos con la realidad como si fuesen puros entes, pero a su vez no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces, por ahí, digamos, ¿no? Dos escenas fuertes que he visto esta semana. Uno. Un niño. Ocho. Exagerando no de años, pero ha de tener ocho años. Él, en África. ¿No? Eso. Está trabajando el niño en una de estas minas a cielo abierto de los metales con los cuales se hacen los celulares. ¿No? Está lloviendo. Entonces, hay un señor que está con la pala sacando pieza, ¿no? Y los niños se acercan con sacos, le abren para que él ponga la pala. Y este niño se va destrozando y aparece otro tipo de capataz que... Y el niño va cociendo ahí, va llevando todo eso. Entonces, después de eso, lo agarran al niño y le preguntan, ¿qué te pasa? Dice el niño, estoy mal, me siento muy triste. Él dice, no puedo trabajar bien, estoy muy triste. ¿Qué ha pasado? Es que mi mamá se ha muerto la semana anterior. Y desde ese día estoy muy triste porque no tengo a mi mamá. Y tu papá, nunca tenía un papá. Y tus hermanos también se han muerto. Uno a desaparecer, no sabemos nada. Entonces, así, o sea, fíjense, ¿no? O sea, con toda esa subjetividad sufriente, está cargando la pieza del mineral, ¿no? Con la cual se van a hacer esto. Todo ese sufrimiento está contenido ahí. Y, bueno, aparece como si yo no tuviera nada que ver. En el desierto, en el pleno desierto, y he visto la foto ahí, encuentran a un niño, cuatro años, caminando solito, ¿no? Los de ACNUR lo detectan porque siempre van prestando servicio, auxilio a los, ¿cómo se llama? A los inmigrantes, a los refugiados políticos, etcétera, ¿no? Que lo den. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy migrando. ¿Dónde estás haciendo a Bordania? ¿De dónde viene a Siria? ¿Por qué estás solito? ¿No? Porque no tengo a nadie. ¿Qué estás llevando? En una bolsita. La sopa de mi mamá y de mi hermanita. ¿Y qué pasó con tu hermanita y con tu mamá? En el bombardeo han muerto las dos, mi hermanita y mi mamá. ¿Y tú qué? Es lo único que tengo. Estoy llevando. ¿No? Entonces, yo veo eso y digo, bueno, pues allá es Siria, ¿no? ¿Qué tengo que reconocer? No soy culpable de eso. Entonces, aparece como si no tuviese yo nada que ver. ¿No? Es el proceso de decisión de todo. Usted no está en un caso extremo. ¿No es cierto? Pero ahora, con mal, sabemos de qué se está siendo producido, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Ese es el problema de la globalización. Entonces, esta separación absoluta, separación absoluta quiere decir como si nada tuviese que ver con nada. Eso quiere decir. Entre propiedad y trabajo, entre la capacidad viva del trabajo y las condiciones de socialización, entre el trabajo objetivado y el trabajo vivo, entre el valor y la actividad creadora de valor, etc. Es decir, esta separación presenta hacia ahora también como producto del trabajo mismo, como objetivación, materialización de sus elementos propios, etc. Se empieza en el momento en el cual el ser humano ha sido separado de la comunidad, ¿no? Se presenta como individuo, aislado, separado de la comunidad, de la humanidad. Se presenta como trabajador y está en la fuente del trabajo y ya está separado del producto de su trabajo. Ya está parado. Lo que produce como plus trabajo y, en consecuencia, el plus valor, el plus producto, en suma, el resultado total del trabajo es puesto como capital. Ya está separado, eso le pertenece al, ¿cómo se llama?, al capitalista. Estoy en la ecuación 13 en la mitad. Es puesto como capital, como autónomo e indiferente ante la capacidad viva del trabajo. Por eso es que somos indiferentes. Necesitamos ser indiferentes en la modernidad para poder sobrevivir. Ante la capacidad viva del trabajo, no solo no sale del proceso más rica, sino más pobre de lo que entró. O sea, cuando ya ha sido el pauper post-festum, chupado de todo, o sea, todo su alma, más adelante es subrayado la palabra donde más se utiliza su alma. Y he ido aquí, he traído por eso el original, y dice su alma, y habla la espiritualidad, entonces he traído también la palabra donde está utilizando más que esas palabras, los conceptos. ¿No? O sea, el ser humano, antes de ser trabajador, tenía comunidad, tenía sus ancestros, tenía la pachamama, tenía la humanidad, y ahora solo se tiene a sí mismo. ¿No? Estaba viendo un video acerca del aborto en el África. Está muy bueno esto, lo de la humanidad, ¿no? Entonces, un montón de ONGs quieren impulsar el aborto, la legalización del aborto, y financiar políticas de aborto en el África. Y han fracasado, están fracasando literalmente. El tercer problema es porque están fracasando. Entonces, quienes están en contra de la política de implementar el aborto en, ¿cómo se llama?, en el África, son africanas. ¿No? Entonces la entrevistan, bueno, están en una conferencia. Entonces dice, lo que pasa es que en nuestras lenguas ancestrales no existe una palabra para aborto, pero eso no es un problema grave. El problema grave es que no existe siquiera el lenguaje o la concepción con la cual hacer aparecer al aborto como algo bueno. No existe eso. ¿No? Entonces ahí, este, la interpelan. ¡Cala, la, la, la! No, 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 dice, la cosa más grave. Dice, para que fuese posible el aborto, entre las mujeres en el África. Dice, ¿cómo se llama esta africana? ¿No? Se tendría que hacer ver como algo bueno. ¿No? Entonces, dice ella. La única forma de hacer ver como algo bueno al aborto es ir en contra de todo lo que culturalmente se ha enseñado y se enseña entre los pueblos africanos. ¿No? Porque por cultura, para nosotros, la mujer es fuente de vida. ¿No? Inclusive en los casos en los cuales ha habido violación, todo eso. Es fuente de vida el dar almas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos decirles que abortar es bueno, para decirles eso, tendríamos que decir lo siguiente, y aquí viene el punto, dice ella. Bueno, tendríamos que decirles que todo lo que les han enseñado sus padres, sus madres, sus abuelas, sus tías, sus ancestros, milenariamente, está mal. Y discúlpeme, así se refiere ahí, eso es colonialismo. ¿Sí se entiende eso? No. No. Entonces, la modernidad desarrolla todo un sistema de argumentación para hacer ver a todo lo previo a la modernidad como algo malo. De lo cual, es bueno separarse. Es bueno tomar distancia. ¿Sí se entiende? No. Entonces, cuando el ex comunitario o el ex campesino se separa, deciden, no se deben así, para vivir yo en la ciudad, en el trabajo, todo eso tengo que separarme, tengo que ser más de la persona, ¿no? Dicen. No solo, no salen del proceso más rico, sino más pobre de lo que entró. Y antes tenía comunidad, llamaban ancestros, humanidad, ahora solo se tiene a sí mismo. Es el individuo moderno. ¿No? Ahora, este tipo de humanidad es producto de este tipo de proceso de producción. Casi al final, como capital, como dominación sobre la capacidad viva de trabajo, como valor dotado de poder y voluntad propios y contrapuestos, a ella en su pobreza absoluta, inobjetiva, puramente subjetiva, es el capital como dominación sobre la capacidad viva de trabajo. La capacidad viva de trabajo ya domina, aunque no estemos prácticamente dentro del proceso de producción. La capacidad de trabajo no solo ha producido la riqueza ajena y la pobreza propia, sino también, ahora me salto a la 414, sino también la relación entre esta riqueza, que se relaciona consigo mismo, y la capacidad de trabajo como la pobreza, mediante cuyo consumo, la riqueza extrae de sí misma, nuevos ímpetus vitales y se valoriza una vez más. Y así es sucesivamente. En el siguiente paso, en el plus capital, este que está hablando mal, ¿no? Bueno. Y ese es realizado el circuito del capital 1, ¿no? Y ahora estamos en proceso del circuito del capital 2. ¿Qué pasa en el circuito del capital 3? Cada circuito completo de capital, ¿no? Quienes terminan siempre ganando y más ricos son los capitalistas o el capital. Y quienes terminan siempre peor y más pobres son los trabajadores. Y todos aquellos que tienen que ver con los trabajadores. Eso. Tal es así que, para que se dé el circuito 2 o el circuito 3, el circuito 1 pone las condiciones del circuito 2. El circuito 2 pone las condiciones para el circuito 3. El circuito 3 pone las condiciones para el circuito 4. Y así sucesivamente. De tal modo que, esta es la gran... Bueno, me estoy adelantando, es el gran descubrimiento. A ver qué piensas ustedes. El capital mismo, con cada circuito, con cada rotación, a esto le llaman revolución. Entonces, en marcha, sabía de dónde estaba tomando las palabras de evolución. Viene de la física. Viene de la astronomía. La evolución viene del latín. Quiere decir un circuito completo. Un giro completo. De un planeta, de una estrella. Eso quiere decir revolución. Se vuelve al principio. Eso quiere decir, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, dice, cada giro o cada revolución, ¿no? Dice, El circuito 1 del capital, ¿no? Pone en caducidad a lo previo o anterior al capital. El circuito 2 del capital pone en caducidad al circuito 1. El circuito 3 del capital pone en caducidad al circuito 2. El circuito 4 pone en caducidad al circuito 3. De tal modo de que cada renovación o cada revolución del capital produce, se produce a sí mismo como nuevo. Y cuando se produce a sí mismo como nuevo, pone en caducidad y o en envejecimiento a los circuitos anteriores del capital. Por eso siempre aparece como nuevo. Como renacido. Como rejo. ¿Sí se entiende esto? Y cuando el capital pone esta realidad por sobre la realidad, nosotros solo queremos lo nuevo, no queremos lo viejo. Lo viejo que inclusive el propio capital envejece con cada circuito. ¿Sí se entiende? Ya me estoy adelantando en la hipótesis. Cuando estudieses, ¡guau! No solamente pone en caducidad a nuestros pueblos originarios, el capitalismo, él mismo se pone en caducidad a sí mismo para poder renovarse constantemente a sí mismo. Y eso lo hace cada dotación, cada ciclo. Y cada dotación, cada ciclo, está calculado ahora más o menos entre 50 y o 30 años. ¿No? Entonces, son los circuitos de las crisis. En Víjan, todos estaban discutiendo, cuando yo estaba, si era cada 30, cada 50, cada 100 años, todo eso. Más o menos han llegado a un acuerdo de cada 50. Entonces, es un circuito completo del capital. Cuando se da un circuito completo, o sea, cuando el capital no solamente se ha realizado, sino que se ha renovado. Tal es así que ha porcibido un excedente que va a parar el banco para financiar otro tipo de rotación del capital. ¿Sí se entiende? Otro tipo de financiamiento. ¿No? Es explosión, ¿no? Globalización del capital, donde necesita conquistar más mercado para poder seguir ampliándose y obtenerse de los ciudadanos. Están geniales. ¿Para qué lo están haciendo más bien claritos? Por eso, la concepción que de novedad produce la modernidad es éticamente perversa. ¡Guau! ¡Qué descubrimiento, Dios mío! ¿Quién siempre quiere lo nuevo? ¿No? El problema es, ¿cuál es el contenido de eso? ¿No? Y el capital, ahora, ustedes pónganse en la década del 60, cuando la mayoría de los televisores eran blancos y negros. ¡Guau! Era el grito del cielo. Y de pronto aparece el televisor a color, pero sigue siendo con el bulbo ese. ¡Guau! ¡Guau! ¿No? Y después de eso, aparecen los televisores, bueno, ya no es un bulbo, sino que, este, ven, porque la, por un lado, consumían mucha materia prima y por otro, se lo van a ver muy pesado. O sea, aparece la tecnología en la cual un bulbo de sol lo pueden reducir, digamos, a 20, ¿no? Entonces, se va achatando cualquier televisor hacia atrás era un grande, se va achatando todo eso. Y ahora, es batalla plana. Es cada circuito completo que la financiación de otro tipo de tecnología, arrasa completamente con todo lo previo que ha producido el capital. Pero nosotros hemos realizado, porque nosotros hemos comprado esos televisores. Y ahora nosotros mismos se achata, no sirve. ¿Sí se entiende? Ha desaparecido aquí la apariencia de que el capital, a partir de la circulación propia, por su parte, de que el capital, a partir de la circulación, producía, por su parte, algún valor. Las condiciones objetivas del trabajo se presentan ahora, antes bien, como producto de este, tanto en la medida en que son valor, en general, como son valores de uso para la producción. Entonces, otra vez, un poco lo que decía. para que sea posible el capital dos, el capital uno pone las condiciones. ¿No? Y así sucesivamente. De tal modo de que el capital ahora cree que él es el productor absoluto, en tanto que él de la producción de cualquier tipo de producto y o forma de su queso. o sea, no depende de nada ni de nadie. Las condiciones objetivas del trabajo se presentan ahora, antes bien, como producto de esto, tanto en la medida en que son valor, en general, como por ser valores de uso para la producción. Y esto es cuando el capital como trabajo objetivado, como domino o poder, se ha apropiado del trabajo vivo, casi al final de la Constitución 14, de tal modo que el producto del trabajo, el trabajo objetivado, recibe del trabajo vivo, ahí está, un alma propia y se establece ante este como un poder ajeno. Entonces, comentarios de este servidor, el trabajo vivo como alma del trabajo objetivado. Este es un trabajo objetivado como mercancía, tiene alma. Entonces, me dice, ¡guau! Este Marx o un, podemos decir, ¿no? ¿Cómo se llama? Al traductor se le dispoteó, ¿no? Al traducir Marx, ¿no? Es una cuestión de alma. Ese Marx es materialista. Entonces, nos vamos a la tres cincuenta y siete segundos. Yo ya voy marcándolo, cada vez que aparecen los papelitos. Aquí está tres cincuenta y siete. Aquí está. Entonces, es casi al final de la tres cincuenta y siete. Ven, a la izquierda aparece corcheta, ¿no ve? Tres cincuenta y ocho. A la izquierda está un poquito arriba. Entonces, cada vez que aparece en corcheta tres cincuenta y ocho, se está refiriendo a esta edición. Yo puedo directamente a la tres cincuenta y siete de acá y casi al final. Entonces, dice, Das, das product der Arbeit, el producto del trabajo, die fertigestandliche Arbeit, el trabajo objetivado, je siebe del trabajo vivo, die fertigestandliche, sería el trabajo objetivado, Arbeit, fertigestandliche, mit eine eigene zeh-elle. Zeh-elle es la palabra que en alemán se utiliza para alma. Von der lebendigen Arbeit, ¿no? Entonces, sirve del trabajo vivo un alma propia. Entonces, ¿y cómo se llama zeh-elle? Con mayúscula. O sea, no lo está escribiendo así al azar y va a volver al respecto. Entonces, está bien trabajado. Si esto tiene alma, el ser humano también. Pero eso no se ve. No vemos. El mineral tiene alma. No lo vemos. Para el marco que ha tenido el pensamiento moderno, porque no lo ve, no existe. Y por eso la economía moderna no tematiza el contenido que está desloñando aquí Marx, que es el trabajo vivo. ¿Por qué? Porque no lo ve. No es objeto de la ciencia empírica. En cambio, sí de la ciencia eléctrica, que es la que está tematizando Marx. O sea, el trabajo vivo es el alma del trabajo objetiva. Entonces, esto solamente tiene sentido cuando hay una subjetividad que le pone trabajo vivo o relación de vida. O sea, tiene sentido porque a cada momento yo estoy haciendo uso de esto, le estoy dando un sentido, una utilidad. O sea, ¿para qué sirve? De lo contrario, sería algo sin sentido por ahí. Es lo que pasa con este libro. cuando está puesto ahí en la biblioteca o en algún lugar, como trabajo objetivado, como objeto de comunicación, cuando lo trabajo, si cuando le pongo trabajo vivo, entonces, da lo de sí, lo de suyo. Entonces, lo mismo pasa en este caso no solamente con la mercancía, sino también con el capital. O sea, nada en la realidad tiene sentido. O sea, vida, si es que no se le ha puesto trabajo vivo. En parte, la naturaleza recibe también nuestra subjetividad cuando le ponemos trabajo vivo. Pero a su vez, o sea, es la forma de la retribución cuando ella también nos pone su fuente de vida. ¿Sí se entienden? Es otro tipo de circularidad. A eso más le llama la circularidad de la vida. Y lo retoma Hinkielander y los de esos también dice el sentido. O sea, dicho de otro modo, no es nomás tener cosas. Porque yo puedo tener inmensidad de cosas, como no le pongo trabajo vivo, están cosas muertas. Es mejor tener pocas cosas a las cuales le pongo trabajo vivo, entonces están vivos junto con la vida del sujeto. ¿Sí se entienden? Compañeros. 415. Bueno, ahora el trabajo vivo en el capitalismo ya es el circuito 2 y o 3. El trabajo vivo o la capacidad del trabajo vivo, estoy en la línea 3 de la 415. No le pertenece en este caso al trabajador sino a otro. El trabajo no pone a su propia realidad como ser para sí, sino como mero ser para otro. Y por tanto también como ser de otro modo o ser del otro. Ahora, quien conoce el Evinas y dice ser de otro modo, ¡guau! ¿no? Marjaré sin Evinasian. ¡Igualito! Y aquí está igualito. Dúsel, ¿dónde está? Entonces sería 458. Aquí está. Dúsel lo 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 marcó. Y ahí desde el me explica esto ahorita no lo encuentro. ¿no? Ser de otro modo o ser del otro. ¿no? Entonces ahora está más desde la perspectiva del sujeto. En este caso del trabajador. ¿no? Lo que de vida tiene el trabajador, lo que de capacidad de trabajo tiene el trabajador, lo que de capacidad de producir vida tiene el trabajador, lo que de capacidad creadora tiene el trabajador, le pertenece al capitalista. No le pertenece a él. Por eso él en sí mismo no cree que es trabajador. No cree que es ser humano. No cree que es creador. No cree que es productor de ciencia. Póngase ahora en el tercer mundo. Entonces lo que nos producimos le pertenece al gran capital y así lo tomamos como si fuese ya sentido común. Por eso nosotros no creemos que tenemos capacidades transformadoras, revolucionarias, creadoras, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Se acuerdan de este lío de, este, ¿cómo se llama? Grandes Transnacionales de la moda femenina. Se vinieron acá y tomaron fotos de las ropas de las chapanecas oaxaqueñas, ¿no? Hicieron moda y bolita todo eso. Y grandes negocios todo eso. Entonces, nosotros lo que producimos creemos que no es arte. ellos inmediatamente ven y tienen toda la potestad de agarrar. O sea, nosotros hemos creado que en parte para eso, ¿no? Y este, ¿cómo se llama? Se lo, se lo llevan y hacen grandes negocios. No, 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 no se nos ocuse que seamos los grandes creadores. Igual, en el ámbito de, digamos, a nosotros, no se nos ocuse que podamos pensar como Marcos o más allá de Marcos. No, ¿cómo? No, está bien para los alemanes, europeos, pero para nosotros, no, ¿cómo? O sea, podemos soltar una idea interesante que toman ellos y que los desadoñan, pero nosotros, como nosotros, no, es ser para otros, ¿sí se entiende? Yo me acordaba de ejemplos así, trágicos. Tendría doce años, once años, de allá, en algunas casas, ¿no? Digamos de, ni siquiera burguesía, era pequeña burguesía, era clase media empobrecida, ¿no? Que contrataba a personas señoras del campo, a señoras del campo para que cuiden a sus hijos, ¿no? y está cuidando a los hijos del patrón, ¿no? ¿Con qué cariño? ¿Con qué amor? Es el niño, así, no se hace esto, lo tira, con paciencia, a gas, le limpia, le da de comer, tonto, sí, niño, niño, todo eso. ¿Y a sus hijos? ¿Por qué se hace eso, tonto? ¿Por qué se hace eso? 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 ¿No? O sea, lo que de amor tiene es para el otro, no es para su hijo, ¿sí se entiende? Lo que de paciencia tiene todo es para el otro, no es igualito. ¿No? El empresario boliviano, en la, ¿cómo se llama? En la fábrica donde trabajaba mi padre, control de calidad, los mejores calzados, a Inglaterra, directo, a la silla, y los peores, para los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, ¡ah! ¡Tarizos! Lo mejor es para el otro, ¿sí se entiende? En exportación, lo mejor es, siempre para afuera. Las mejores maderas de México, aquí en México, hacen guitarras, Taylor, son muy buenas, Martin, son muy buenas, Fender, son muy buenas, porque aquí hay, este, muy buena madera. Entonces, los grandes cortadores de madera, estoy viendo yo videos, ¿no? Entonces, van, seleccionan las maderas y seleccionan, lo mejor, se van a la Fender de Estados Unidos, Taylor de Estados Unidos, Martin de Estados Unidos, y lo peorcito se queda acá. para las guitarras Fender, México, Taylor, México, Martin, México, ¿sí se entiende? Esos mexicanos, quienes seleccionan la madera, todo. Eso es ser para otro, ser de otro modo, o ser del otro. O sea, ya tenemos ese tipo de subjetividad, ¿no? opuesto a él mismo. O sea, en ese ser para el otro ya estoy en contra de mi propia subjetividad. Este proceso de realización es a la par del proceso de desrealización del trabajo. Por eso, el capitalismo y la modernidad nos desrealiza, nos vuelve impotentes. ¿Sí se entiende, compañeros? Nos priva de la subjetividad creadora con la cual podríamos hacer que el trabajo se pone objetivamente, pero pone esta objetividad como su propio no ser. Está bien, está bien, ¿no? No, eso no tiene nada que ver con Marx. No sé, no, eso será la vida de su judía, no tiene nada que ver con el marxismo. Está bien. Los, los, los bolivaristas. El trabajo se pone objetivamente, pero pone esta objetividad como su propio no ser. Nicht sein, ahí está, y Düssel lo marcó. Sein iris nicht sein. O sea, ser, su, no ser, así, del capital. Nicht sein, oder als das sein, iris nicht sein. El no ser, o sino el ser como su no ser del capital. Está, está, Marx está, está, está traducido bien. El trabajo se pone objetivamente, pero pone esta objetividad como su propio no ser, o como el ser de su no ser del capital. O sea, el trabajo mismo hace eso. Coerciones 15, al final, ya me voy a ir saltando por aquí. Aquí está la definición de qué es el trabajo mismo. Entonces, no vamos a definir a partir de nosotros, sino a propios Marx. Esta división del capital en sí mismo aparece ahora más bien, ¿no? Entonces, hemos visto cómo va exigiendo todo tipo de realidad el capital. Ahora, el capital también se divide, ¿no? Entre capital productivo y capital financiero. Al principio no existía ese tipo de exisión, pero al interior del capital también existe, en este caso el capital productivo también existe exisión, ¿no? Y así sucesivamente. esta división del capital en sí mismo aparece ahora más bien como que el propio producto del trabajo, el plus trabajo objetivado, antes era solamente trabajo, ahora es plus trabajo, ahora es el plus trabajo que ha puesto la condición de posibilidad para la realización del capital dos, se divide en dos componentes. Las condiciones objetivas para la nueva valorización del trabajo. y un fondo de trabajo para que se conserve la posibilidad de este trabajo vivo. El capitalista también se preocupa de que su obrero, especialmente si es mano de obra calificada, se pueda seguir reproduciendo, es decir, de la capacidad viva de trabajo en cuanto viva. pregunta, ¿qué es el trabajo vivo? Respuesta, la capacidad viva de trabajo en cuanto viva. Por eso es que la capacidad viva del trabajo en cuanto viva existe solamente en el momento de la producción y antes es una existencia latente y solamente lo puede realizar exactamente en el tiempo de trabajo, en la jornada de trabajo. ¿No? Y antes de que ingrese al tiempo de trabajo en la jornada de trabajo ya sabe que eso no le pertenece porque lo está vendiendo y lo que produce eso ya sabe que no le pertenece porque ya está vendido. ¿Sí se entiende? O sea, ha vendido ese tipo de vida. ¿No? O sea, esa vida contenida en ese momento. Otra vez, pregunta, ¿qué es el trabajo vivo? Respuesta, la capacidad viva de trabajo en cuanto viva. Ahora me voy a saltar directamente en la ecuación 17. En la ecuación 516 más o menos 2, 4, 6, 8, en la línea 9, 10, dice, el trabajo mismo ha creado un nuevo fondo para la utilización de un nuevo trabajo necesario. O sea, el trabajo mismo es quien va financiando el resuelto del capital para que haya un nuevo ciclo y otra pasión del capital, etcétera, etcétera. O sea, nosotros somos el trabajo nuestro, la riqueza nuestra, es la condición de posibilidad de tal modo que el capital se ponga a sí mismo como capital ante la realidad todos los días. La página 417 en la línea cuarta, la suma originaria de valores pues tan solo es puesta como capital en el proceso de producción. Antes de eso es como capital muerto, ahí está, y por eso le tienen cualquier cantidad de terror a las huelgas. La suma original de valores pues tan solo es puesta como capital en el proceso de producción por el trabajo vivo, es decir, trabajo vivo no hay nada. Por eso el concepto de trabajo vivo es fundamental, es el secreto o el misterio que explica en última instancia el tomo 1 del capital. Pero en el tomo 1 del capital ya está presupuesto aquí es donde está desarrollado. ¿No? Y estamos viendo de que se puede seguir desarrollando hacia el momento constitutivo en el cual aparece como posibilidad el trabajo vivo subsumido o engullido o deglutido por el capital. No solamente el capital sino nosotros como humanidad. Somos nada sin trabajo vivo. Y el trabajo vivo sin vida es nada. Trabajo vivo entonces entra a trabajar si no tienes vida se muere, ¿no? Y ya bueno son comentarios de ese servidor, ¿no? Ahora ¿de dónde se obtiene la vida? De los alimentos y los alimentos de la naturaleza. Ahora la pregunta, ¿no? Y ¿de cómo ella produce alimento vivo? Porque es fuente de vida. Es una vida que se produce vida. Si no hay esa vida no hay nada. para que haya esa vida ahora el trabajo vivo tiene que recuperar la capacidad de producción de vida. ¿Sí se entiende? Es la relación ser humano naturaleza. Y ahora ¿cómo se llama? Es una reflexión preciosísima. Bueno ahí está este tipo de subcapítulos que ponen los editores está bien orienta muy bien. Dice formación del Pus Capital 1 del Pus Capital 2 ¿Cómo va poniendo la posibilidad del uno del otro y así sucesivamente cada giro cada adaptación cada ciclo. Entonces ahí 2 4 desde la sexta línea. Entonces todo esto se resuelve en la protección del trabajo ajeno. Dice que el capitalista no se apropia mediante el intercambio de valores existentes sino sin intercambio. La economía política clásica dice que hay intercambio. Marx está mostrando que no hay intercambio. Lo que hay es robo. Que es distinto de hablar de intercambio. Intercambios que tú me das 22 y los vamos tranquilos. Cambio en el capitalismo ¿Cómo se llama? Al robo ¿No? Al robarle la riqueza del productor a eso le llaman intercambio. Entonces todo esto lo previo ha sido para mostrar que no hay intercambio. Lo que hay es robo. No solamente de el trabajo sino también de la naturaleza. Es literal robo. ¿No? Pero eso le dice intercambio si no hay intercambio. Cuando hablamos de intercambio yo te encanto y fuese a trabajo y tú me das salario. ¿No? No. Ya han pasado un millón de cosas antes para que eso pueda suceder. Para la formación del plus capital uno si así denominamos al capital tal como sale del proceso originario de producción. Entonces ha habido un proceso originario en el cual ha habido algo que tiene que ver con la acumulación originaria. Está sondando más el tema pero aquí todavía no está claro. para que se dé el ciclo de rotación uno y después el ciclo de rotación dos. Para la formación del plus capital uno si así denominamos al plus capital tal como sale el proceso original de producción. Digamos el capitalismo como se habría dado en Inglaterra pero para que se dé el capitalismo como se dio en Inglaterra antes existió el capitalismo mercantil usufructuario que se da en ¿cómo se llama? En la península ibérica en su relación con este el continente americano cuando se extrae de esa gratuita que es la acumulación originaria con la cual el capital va a poder arrancar. ¿no? Ahora esta claridad más la va a tener después. esto es para la apropiación del trabajo ajeno del trabajo objetivado ajeno aparece como condición que el capitalista posea valores. ¿Se dice acá, ¿de qué es? ¿de dónde sale eso? ¿no? Entonces lo que no explica el capitalismo en Inglaterra es lo que sucede en Portugal y España entre 1492 y 1720 antes de que aparezca el capitalismo industrial antes de al capitalismo agrario ¿cómo se le llamaba? antes del industrial al que pensaba que la riqueza salía solamente del campo ¿perdón? los fisiócratas sí, sí, son los fisiócratas pero tienen otro otro nombre ¿no? Entonces bueno, la economía explica cómo que ahí es donde se da la digamos la primera acumulación ¿no? para que surja la investigación y todo eso ¿no? pero todo eso precede lo anterior ¿no? y es lo anterior y por eso es que la modernidad necesita borrar del origen de la modernidad todo lo que pasa entre 1492 y 1640 o sea entre Ginés de Sepulveda y Descartes ¿no? Entonces tiene tiene que negar todo ese contenido a hacerlo aparecer como mera forma para que surja bueno este capitalismo en sentido distrito muchos dicen aparece por primera vez en Holanda y como es un comercio que está subsumiendo a la economía ¿cómo se llama? inglesa entonces Inglaterra subsume el proceso de Holanda y por eso ahí estaba Descartes Pinoza y entonces puede surgir el capitalismo tranquilamente en en Inglaterra ¿no? porque ¿cómo se llama? ya no tiene en el sur bueno por un lado a Holanda los ha derrotado en el mar también a España los ha derrotado en el mar entonces no hay un poder económico militar que pueda atentar el desarrollo de este el capitalismo en Inglaterra por eso se puede desarrollar ahí pero implica la negación del proceso anterior hay bueno Dusser escrito un un texto que se llama es la introducción al tomo 3 de la política de la liberación sobre la historia de los Estados Unidos ¿no? está como 40 páginas está cortito entonces él toma muchos datos de un historiador norteamericano que se llama Howard Zinn ¿no? es algo así como la historia negada o la otra cara de la historia de Estados Unidos ¿no? entonces yo lo leí en inglés mediados de mediados de la década del 90 pero ahora está en español y si pueden leerlo entonces Dusser dice para entender especialmente en América Latina y en el mundo especialmente en América Latina y en México ni que se diga nuestra economía nuestra política hay que entender el surgimiento y desarrollo de Estados Unidos tiene todas las razones o sea es el vecino pero no solamente es por México es por América Latina su patria trasera su patria ¿no? entonces Howard Zinn es un historiador tiene formación marxista ¿no? él va mostrando de que el tipo de capitalismo que surge en Estados Unidos es muchísimo más radical que el capitalismo que surge en Inglaterra porque en Inglaterra como país y como cultura o en el Reino Unido está enfrentado todavía a relaciones medievales en cambio desde que llegan acá los pilgrims que son colonizadores ¿no? él al principio en las primeras páginas va mostrando citas de Cristóbal Colón ahí ya está o sea imagínense el cabrón fue cortés pero esto ya empieza con Colón Colón ya tenía mentalidad conquistadora ¿no? se enfrenta con los originarios de estas tierras y dice ah esta gente son mansos con tres mil soldados podemos dominar los antiguos convertirse en siervos inmediatamente eso a ti no se le ocurre ¿no? bueno desde que llegan los primeros inmigrantes anglosajones a Estados Unidos ellos llegan como colombios lo primero que desarrollan es la subjetividad colonizadora y lo primero que hacen es arrasar con los colombios originales arrasan de tal modo que ellos sí pueden desarrollar el capitalismo del estado puro sin continuidad hasta el día de hoy eso también hay que estudiar y Marx apunta a eso y dice está interesante esto ¿no? porque el trabajo previo en parte hecho Inglaterra Inglaterra ha desarrollado una constitución teniendo como máximo ideólogo una carta magna no solamente a Hobbes sino fundamentalmente a John Locke John Locke justifica ideológicamente porque es que un país o cultura como el inglés o la inglesa tiene todo el derecho de apropiarse de tierras que no tienen propiedad individual o privada ¿no? que no tienen ni siquiera papeles no conocen ni siquiera el contrato no tienen todo el derecho y deslazados con toda esa gente y todo eso entonces con todo se ha trabajado cuando se forma Estados Unidos como este un moderno estado-nación ¿no? copia esa constitución y lo radicaliza y lo lleva más allá y este Howard muestra que toditos los redactores de la carta magna con la cual Estados Unidos aparece como país moderno toditos son empresarios banqueros y abogados no hay uno solo del pueblo no hay un solo indígena no hay un solo mexicano porque son mexicanos todavía nos han quitado la M y después de ello este hay como se llama blancos pobres y ya hay cualquier cantidad de este esclados africanos africanos o sea no hay ninguno de ellos entonces desde el principio esta es una constitución estrictamente burguesa y desde ahí se reciben para tesoro una constitución una política conforme a la imagen de esta burguesía que se va a convertir siempre desde el principio en oligarquía ¿si se entiende? compañero ¿no? entonces el origen de esa riqueza ¿no? aparece formalizado en el sentido de encubierto negado por el tipo de constitución en este caso la relación jurídica con la cual se encubre todo esto entonces por eso el problema nuestro es mostrar de mejor modo cómo es que se da el proceso de acumulación originaria el proceso de acumulación originaria porque el capitalista tiene que tener la fábrica tiene que tener las herramientas ¿no? como se llama la maquinaria con la cual va a producir y tiene que tener dinero para pagar como se llama salarios lo que le llaman este interesante no puede empezar de la nada el cero pero independientemente de eso tienen que existir relaciones en las realidades relaciones sociales que hagan aparecer a cierto tipo de seres humanos como trabajadores pero al contrario es imposible o sea ¿cómo se dio ese tipo de proceso y un periodo mínimo de ese siglo y medio ¿no? o sea desde 1492 hasta 1640 bueno fines del siglo 17 principios del siglo 18 ¿no? 1740 por ahí ya empieza digamos prácticamente el proceso de industrialización ¿no? y Marx ya está viviendo las consecuencias de ese de esa primera industrialización ¿no? entonces si así se denominan al plus capital tal como sale del proceso originario de producción al final de este párrafo se trata de valores que no proceden de su intercambio con el trabajo vivo ni de su comportamiento como capital frente al trabajo ¿no? entonces es la riqueza con la cual o el capital con el cual arranca el capitalista el problema ¿de dónde surge eso? ¿no? el capital 2 sabemos que surge del capital 1 ¿no? para que funcione el capital 1 ¿de dónde surge la riqueza con la cual aparece ese proceso? es lo que se está preguntando Marx ¿no? el capitalista en este caso Adam Smith empieza ya del capital 1 como si el proceso previo de acumulación o sea como si el ciclo que se ha caído en el cielo y el pobre igual ¿no? entonces ¿de dónde salen estos valores? y es el problema de está buenísimo en la página 420 acumulación original del capital está llegando por problemas lógicos ¿no? la lógica la está conduciendo a la historia ¿por qué la está conduciendo la lógica a la historia? ¿por qué? hay un problema epistemológico de por medio no hay una explicación que explique de modo racional cómo es que surge la primera rotación del capital ¿sí se entiende compañeros? 418 línea 2 este pluscapital 2 tiene supuestos diferentes a los del pluscapital 1 no son los mismos supuestos del pluscapital 1 ¿no? los supuestos del capital 2 los ha puesto el capital el pluscapital 1 ya 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 son otras las condiciones ¿no? más abajito el supuesto del capital 2 no es otra cosa que la existencia del pluscapital 1 ahí está o sea en otras palabras el supuesto de que el capitalista se ha apoderado ya de trabajo genio sin intercambio o sea ha habido robo ¿sí se entiende? ¿no? esto lo pone en situación de recomenzar siempre de nuevo el proceso ¿no? cada situación cada gira ¿no? o sea después de que has recuperado completamente al capital y cada vez se puede recuperar en un tiempo más ¿no? antes era digamos una inversión y por eso que este ¿no? digamos que se yo el capitalista que empieza digamos ¿no? la compañía de Pedro Gómez e hijos o sea quien empieza es Pedro Gómez ¿no? y quienes van a continuar son los hijos ¿no? porque o sea todo eso que se está invirtiendo eso tiene que haber un proceso de recuperación ¿no? en la cual logran o pueden lograr cierto tipo de estabilidad de tal modo de que el ciclo de rotación pueda ser más o menos normal a eso expirá el capitalista poquito más abajo casi la mitad la apropiación basada en trabajo ajeno se presenta ahora como la condición simple de una nueva apropiación del trabajo ajeno ya está establecido el capitalismo dicho de otro modo el hecho de que se encuentre en posesión del capitalista trabajo ajeno bajo forma objetiva ¿no? o sea objetivamente hay cualquier cantidad de pobres en el mercado que se quieren vender como mano de obra barata cualquier cantidad eso quiere decir ¿no? y dice entre paréntesis forma de cosa ¿no? ya no aparecen como seres humanos se aparecen como cosas es un comentario de este servidor el trabajo ajeno aparece ahora como cosa como objeto ¿no? entonces el primer mundo el capital financiero y productivo del primer mundo nos ve como cosa como objeto les pongo otro ejemplo estaba viendo y por eso les digo la que entienda bien el capital ¿no? hagase un producto una mercancía que a usted se les fascina ¿no? y a través de ese producto hagan una reconstrucción de cómo se produce eso a nivel mundial históricamente entonces yo agarro las guitarras entonces agarro hay una firma de guitarras Martin ¿no? que empezó en el siglo XIX en 1820 30 son los creadores de la de la guitarra acústica de la flat que le dicen han creado han inventado esto entonces el manager cuenta cómo es que decidieron traer sus plantas a México para hacer guitarras Martin en México ¿por qué para ellos este tipo de guitarras es creación producción cultura norteamericana solamente el norteamericano tiene la posibilidad objetiva de poder producir y construir este tipo de instrumentos musicales entonces le dicen ¿por qué no trajabas parte de tu planta a México? a México no ¿cómo? ¿habrá mano de obra? no ¿cómo? ¿cómo hacerlo? no ¿cómo? o sea en principio para ellos no solamente el mexicano sino la mano de obra mexicana es incapaz o imposible de poder producir implementos de esa calidad entonces como los costos están subiendo el salario está subiendo etcétera etcétera y a su vez hay la crisis económica y está bajando la demanda entonces dicen a ver a ver vamos a empezar con las cuerdas con las cuerdas vamos a hacer un lapo vamos a empezar con unos cuerdos 14 empleados y entonces el manager dice no y funcionó y funcionó y funcionó dice o sea los tipos no creían que la mano de obra mexicana pudiese producir cuerdas para los italianos ¿no? de esta Martín dice una buena entonces decidimos traer maquinaria ya obsoleta aquí para producir guitarras de no muy buena calidad que se pudiesen vender porque esas guitarras costaban de dos mil dólares para arriba y de esa marca hay guitarras que fácilmente entre cincuenta y ciento cincuenta mil dólares cuestan ¿no? bueno entonces dice nos atrevimos ¿no? y nos enteramos de que hay aquí un lugar cerca de aparato de cualquier día de fabricantes con frutas de guitarras en madera gente que conozco y empezamos con los cuculeles son las cositas chiquititas ahí ¿no? dice y funcionó y funcionó y trabajó no ahora estamos orgullosos y muestra la brindada o sea ¿no? hecha por más mexicanos ¿no? está muy bien pero ¿verdad? y paralelamente vender y paralelamente tener sucesivamente al principio nosotros perdemos como cosa como objeto o sea ya no como seres humanos no con esa capacidad productora creadora sino como que más adelante muestra está genial todo esto dice el capitalismo desarrolla relaciones de trabajo y al final humanas en las cuales la inteligencia no procede del trabajador o sea la dirección la idea de la producción no procede del trabajo sino del capitalista y el trabajador desarrolla su subjetividad en la perspectiva de mero ejecutador de algo que se ha imaginado pensado y producido en otro lugar en este caso digamos el manager el capitalista etcétera etcétera se produce de tal modo la decisión entre la inteligencia y la mano de obra de que aparece ahora separado la idea del producto o de la devolución del producto y el trabajador se desolvía en ese sentido entonces primer mundo produce las ideas y nosotros las ejecutamos ¿qué tal? entonces por ahí digamos ciencia y filosofía primer mundo y nosotros realizamos lo que producen los personajes del primer mundo ¿qué tal? eso se dan eso empieza en el ámbito de la producción pero para ellos tienen que constituir en cosas ahora el problema es que nosotros si nosotros nos dejamos constituir en cosas ¿si se entiende compañeros? cuando le creemos al capitalista y a la modernidad nosotros somos meros objetos meros cosas meras cosas perdón cuando no le creemos ah ¿no? he bajado un ¿cómo se llama? de estos este grafitis ¿no? está está genial yo creo que quien ha escrito es alguien que o es estudiante o conoce muy bien física cuántica ¿no? pero esto dicen los místicos dicen la observación cambia el sentido de lo observado así sea cosa lo cambia la observación dice ¿y qué tipo de observación cambia el sentido del observado? cuando el tipo de observación tiene un tipo de creencia que le pone un sentido a la observación para cambiar el sentido de lo que sea la cosa o la cerca o sea que no es no más creer cuando creemos la creencia funda un tipo de observación que modifica a la realidad ¿no? vamos a poner aquí hay un compañero o una compañera yo todo el tiempo lo amo ¿no? le impregno un sentido así como dicen aquí siempre estoy mirando un tipo huele de pedo así entonces si siempre estoy así entonces eso si lo estoy observando al revés wow wow entonces eso también eso modifica no estoy diciendo nada eso pasa con la realidad entonces primer mundo y el capitalista nos mira como afetos y nos constituye en ese modo y se realiza eso cuando nosotros creemos en eso y para eso argumenta tiene conocimiento ¿qué tal? argumenta nos convence ¿no? forma de cosa ahí está trabajo ajeno el trabajo aparece como cosa bajo la forma de valores existentes se presenta como condición para que aquel pueda apropiarse nuevamente de capacidad de trabajo vivo ajena y por ende de plus trabajo de trabajo sin entrega de un equivalente por eso no hay intercambio eso es todo inclusive cuando le compramos al capitalista no hay intercambio porque nos está vendiendo gato por liebre y nos creemos y nos creemos que nos está dando el equivalente cuando estamos comprando al capitalista no hay que comprar al capitalista no nosotros tenemos la culpa de comprar al capitalista que el capitalista se encuentre ya contrapuesto como capital al trabajo vivo se presenta como única condición para que no solo se conserve en cuanto capital sino que como capital trescientes se apropien de cada vez más trabajo ajeno sin entrega de equivalente robo sistemático institucionalizado o en otras palabras se amplía el poder del capitalista su existencia como capital contrapuesta a la capacidad viva de trabajo y por otra parte pone a la capacidad viva de trabajo en su indigencia despojada de sustancia y subjetiva o sea en vez o sea junto con robarnos ¿no es cierto? en vez de decir gracias hermano gracias bueno vas a disculpar que tienes que robar no nos has robado y encima de eso nos trata como tendencias y nos dejamos ¿si se entiende? es lo que está diciendo Marcos ¿no ve? o me estoy inventando compañeros ¿están haciendo eso o no ve? ¿no? dice o en otras palabras se amplía el poder del capitalista por eso aparece Trump el tipo que donde quiera que vaya piensa que todo el mundo se la va a inclinar su existencia como capital contrapuesta a la capacidad viva de trabajo y por otra parte pone a la capacidad viva de trabajo en su indigencia despojada de sustancia y subjetiva siempre de nuevo como capacidad viva de trabajo la propiedad de trabajo ajeno pasado objetivado se presenta como condición única para la apropiación ulterior de trabajo ajeno presente o vivo ahora un comentario del servidor el capitalista como capitalista y no como ser humano se encuentra siempre contrapuesto a la capacidad viva de trabajo esto es al trabajo vivo sea de un obrero niño mujer anciano etcétera es decir al pobre al pauper ante feste ya está contrapuesto está contrapuesto como tsunami como su patador como su chupador en el sentido de como se llama vampiro lo que dice Marx le chupa como si fuese vampiro la página 419 en la línea 3 por eso el derecho es constitutivamente perverso este intercambio expresado jurídicamente este intercambio por eso está como se llama y por cuanto lo pone subrayado este intercambio es robo pero expresado jurídicamente está legalizado no presupone otra cosa que el derecho de propiedad de cada uno de sus propios productos y a la libre disposición de los mismos uno dos tres líneas más abajo llegamos al extraño resultado de que el derecho de propiedad se trastrueca dialécticamente lo que es mío no me pertenece le pertenece al capitalista y lo que es del capitalista o mejor lo que no es del capitalista le pertenece al capitalista lo que es mío no me pertenece o sea al trabajador lo que es nuestro no nos pertenece nuestra riqueza no si digamos el petróleo venezolano mexicano al capitalista no le pertenece ni al mexicano ni al venezolano le pertenece al capitalista si se entiende más abajo y del lado de la capacidad de trabajo en el deber de comportarse frente a su propio trabajo o su propio producto como si estuviera ante una propiedad argentina o sea mi trabajo ya no me pertenece puesto el dispuesto a venderlo a quien sea o sea en la casa yo no tengo la gran maquinaria como para poder desarrollar mi capacidad creadora puesto el dispuesto a venderlo el derecho de apropiarse se trasfueca por un lado en el derecho de apropiarse del trabajo ajeno y por el otro en el deber de respetar como valores perteneciente a otro el producto del trabajo propio y del mismo propio trabajo o sea lo nuestro ya no es nuestro compañero de aquí a un tempito ni el huipín mexicano no va a ser mexicano ¿lo ve? este es un comentario del servidor gracias al derecho moderno el capitalista tiene derecho de apropiarse del producto del trabajo y del trabajo vivo o sea el derecho moderno lo ha legalizado todos tiene derecho de todo nosotros no tenemos derecho de nada más abajo más o menos a la mitad dice se trata solo de un intercambio aparente ahí está ve pero está dando palo duro al intercambio no hay intercambio esa apariencia es mera forma puesto que la parte del capital intercambiada por capacidad viva de trabajo en primer lugar es ella misma trabajo aquel apropiado sin entrega de equivalente o sea a la vida que se ha dado no se retribuye con vida es más nos mientan la madre y en segundo lugar a desemplazarse por un excedente de capacidad de trabajo de modo que de hecho en fact esa parte del capital no es cedida sino transfigurada tan solo de una forma a otra la relación del intercambio pues ha dejado cabalmente de existir o es mera apariencia en los negocios del primer y tercer mundo no hay intercambio comentario de este servidor el trabajador no tiene derecho ni al producto de su trabajo ni a su trabajo o sea no tiene derecho de propiedad y lo que define a ser humano en la modernidad es la propiedad eso lo dice Geno como no tenemos propiedad pues no somos nada no valemos nada más abajo la propiedad se presenta ahora como derecho al trabajo ajeno y como imposibilidad por parte del trabajo de apropiarse de su propio producto el derecho moderno legaliza o justifica el derecho que tiene el capitalista de tener derecho de propiedad y nosotros no es lo que pasa con como se llama este fíjense en Bolivia en el mundo andino Estados Unidos o mucha gente muchos empresarios con mucha iniciativa se han dado a la tarea de hace tiempo sacar un banco de datos de todas nuestras semillas originarias y las quieren patentizar o sea ellos tienen derechos no hace cuánto tiempo que se quiere patentizar la producción de la hoja natural de coca no no tenemos derecho es droga es droga es sinónimo de droga y así sucesivamente quieren patentizar se da el lujo de cambiarle de nombre a todos los productos no es quinoa es quinoa no es este como se llama patatas es pata no es cartofo es pata no es potseiros es pata pero también pues el cuartel da la gana ¿no? a todas las plantas le ponen nombres de origen latín o sea los nombres nuestros no valen ¿no? y hasta nuestros campesinos ¿no? la ciencia ha estudiado y le ha puesto este nombre ya no es o sea los nombres que no nos hemos puesto por cultura no valen ¿no? las separaciones radican entre la propiedad y aún más entre las riquezas y el trabajo se presenta ahora como consecuencia de la ley que partía de su identidad y eso es el derecho moderno ¿no? loco empieza igualito que la carta magna norteamericana todo ser humano es igual y de ahí deducen entonces no todo ser humano es igual primero somos iguales y ahora no el capitalismo como intercambio aparente es mera apariencia el capitalismo es el que produce la realidad como mera apariencia todos somos seres humanos pero hay unos que son más y otros menos humanos eso es el humanismo moderno y lo que se produce y se produce incesantemente es esta relación y este tipo de relación es la relación social ya sabemos que la relación social es el contenido de la mercancía capitalista en la última instancia del capital ¿no? el último párrafo la segunda línea la reproducción y nueva producción de las relaciones entre el capital y el trabajo mismo entre el capitalista y el obrero esta relación social por eso la relación social es éticamente perversa la relación social es el contenido de la mercancía siempre decimos yo del capital yo del dinero que es la relación social son relaciones de dominio y de explotación del trabajo humano y de la naturaleza esta relación social relación de producción se presenta de hecho dice infarto como una consecuencia del proceso aún más significativa que sus consecuencias materiales lo que produce sistemáticamente junto con la mercancía son este tipo de relaciones sociales o sea relaciones de dominio y de explotación por eso las relaciones de dominio y explotación crecen crecen todos los días crecen porque lo que está produciendo el capital sistemáticamente por eso es que bueno su comentario distribuidor el derecho moderno como relación jurídica está encaminado a justificar a la apropiación o derecho a apropiarse del trabajo ajeno la modernidad como sistema del derecho apropiarse de todo lo que tiene vida para que sea posible la vida es puntuosa de unos cuantos ladrones como son los ricos más ricos del planeta se nos está acabando el tiempo a la página 420 aquí vamos a quedar la segunda línea del primer paso al reproducir su otro su negación cada uno se reproduce a sí mismo el capitalismo produce a su otro su otro su negación y el obrero igual cada uno se reproduce a sí mismo el obrero se reproduce como negado y el capitalista como negador y mientras haya capitalista capitalismo y modernidad hay este tipo de producción de desalaciones yo me reproduzco como negado o sea yo me reproduzco como inferior como que no valgo como que no sirvo ¿no? y el capitalista o el moderno como el que el que sí vale no el que sí tiene su son etcétera etcétera el capitalista produce el trabajo como ajeno el trabajo produce el producto como ajeno el capitalista produce al obrero y el obrero al capitalista ¿listo? primer mundo produce a tercer mundo tercer mundo produce a primer mundo sí se entiende ¿no? o sea antes eran los siete ¿no? el grupo de los siete de primer mundo ellos producen tercer mundo y nosotros los reproducimos ellos con sus relaciones de dominio y nosotros con nuestro trabajo exportado etcétera etcétera y cuando empieza el capital o sea diez años después el capítulo 24 ¡uh no! es otra cosa completamente distinta ahí ha ha trabajado mucho el tema ¿no? y después de eso cuando llega al diforme ¿no? las formas que preceden a la población capitalista y ahí nos vamos a matar desde eso pero antes hay que atravesar todo eso porque sigue en parte continuando el tema aquí ¿no? pero por disciplina hay que aquí es donde muestra cómo es que escinde a la producción y al ser humano por un lado los que piensan y por otro lado los que trabajan y o ejecutan por decir es algo que se produce va haciendo eso bueno compañeros aquí nos detenemos y nos vemos el siguiente lunes